Bienvenidos a Rita Ayurveda, donde podrás encontrar productos de todo el mundo, cócteles, vinos orgánicos, cervezas artesanales, jugos y un programa personalizado para mejorar su estilo de vida, alimentación, ejercicios de yoga, tratamientos faciales y corporales, todas las herramientas necesarias para cambiar su vida y sentirse estupendo. Estamos en San Pedro de Arcántara, en calle Pizarro número 13, teléfono 628 064 279.